Ya, este es DJ Keiro, S-A-D-J, tu sabes, 5-0-2 La mano pa' bajo y la nalga pa' arriba Brinca mamita, brinca mamita Brinca mamita como la ranita Brinca mamita que eso a mi me excita La mano pa' bajo y la nalga pa' arriba Brinca mamita, brinca mamita Brinca mamita como la ranita Brinca mamita que eso a mi me excita Mueve tu cuerpo sexy mami Mira quien llego, tu papi aquí DJ Keiro listo para ti Y espero que tu estes lista para mi Y brinca y brinca y brinca y brinca y brinca Tiro el flow para que sigas brincando Tiro el demo para que sigas gozando Con tu pareja baby danzando Las manos arriba y los dos saltando Y brinca 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 La mano pa' bajo y la nalga pa' arriba Brinca mamita, brinca mamita Brinca mamita como la ranita Brinca mamita que eso a mi me excita La mano pa' bajo y la nalga pa' arriba Brinca mamita, brinca mamita Brinca mamita como la ranita Brinca mamita que eso a mi me excita Me encanta ver como tu lo estas gozando, me encanta ver como tu lo estas meneando, me encanta ver como tu lo estas brincando Y con tu pareja tu sigues bailando, con tu pareja tu sigues bailando Y poco a poquito te le vas bajando, poco a poquito te le vas bajando Moviendo sexy tu cinturita, oye mamita como me excita, tu eres una sexy mamacita Contigo yo tendria mas de una cita, nos pasaríamos de party en party Bailando y brincando contigo mami Y nos pasaríamos de party en party, bailando y brincando contigo mami Bailando y brincando contigo mami Y brinca 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 La mano para abajo y la nalga para arriba, brinca mamita, brinca mamita Brinca mamita como la ranita, brinca mamita Que eso a mi me excita La mano pa' bajo Y la nalga pa' arriba Brinca mamita Brinca mamita Brinca mamita Como la ranita Brinca mamita Que eso a mi me excita De Mala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Todo el mundo bailará Llena disco Dj Gero prenderá 502 D-Record La casa del beat Wow D-Record